por reunirnos en familia, gracias a Dios porque ya la cala existe, gracias a Dios por tenerlas a ustedes hoy aquí y si le agradecemos a Dios, entonces Hashem recompensará, recibirá y Dios quiera concederá todas y cada una de sus peticiones de mucho corazón, que Hashem las bendiga, que Lidia Hayat me ayudas para agradecerle a Hashem Ibarat, todo le ordó de Hashem también a ti Raúl y la palabra de Dios, todo le ordó de Hashem y la palabra de Dios, todo le ordó de Hashem y la palabra de Dios, todo le ordó de Hashem y la palabra de Dios, todo le ordó de Hashem ¡Todo lehoto yasheh! ¡Ule hagi baboket hazecha! 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 ¡Daria, de hola! ¡Daria! ¡Ule hagi baboket hazecha! ¡ سے gela! ¡Ule hagi baboket hazecha! ¡Gracias! 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 Para la mañana, todo mejor de ayer Todo mejor de ayer Siempre les puedo agradecer a Dios Siempre les puedo agradecer Cuanto les puedo agradecer a Dios Siempre les puedo agradecer a Dios